¡Cumpia, cumpia, cumpia, cumpia! ¡Saludo a... ¡Cumpia! ¡Hey! ¡Mala presidenta! ¡Cumpita Durán! ¡Saludo a... ¡Cumpia! ¡Esa guitarrita! ¡Saludo si no! ¡Epa! ¡Epa! ¡Cumpia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Déjame, cumpia, 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 cumpia! ¡Epa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Epa! ¡Gabriel Andrés y toda la banda solterá! ¡Cumpia, cumpia! ¡Vamos! ¡Menab Even The Give! ¡Visage Montiel! ¡Vicen! ¡Vos favor! ¡Salizarra! ¡Cumpia! ¡Esa guitarrita! Música Música Cumbia Samosito Y Rueda Sabrina Escobedo Esos carochos Cumbia Hasta el sábado de México Vamos, vamos, vamos Dice Ya estamos terrenos Sí Gabriel Andrés Y todos van a matar Son literal Es correcto Es el inglés Sí, 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 sí Sí, sí, sí Y esta es la cumbia Gabriel Hernández Y todos van a matar Son literal Y todos van Y todos van Ayer Escobedo A vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos Cumbia Levant 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 Eso Eso Queremos mandar el saludo completamente Y el agradecimiento total A todos ustedes Y por supuesto también A nuestra presidenta Lucas